Pero no criticaría tanto el modelo de premiar unas energías sobre otras, sino lo que criticaría es la falta de planificación y una especie de programa de transición. Yo creo que todos los que estamos en la mesa apostaríamos porque España viviera de las energías renovables, que además nuestro país es puntero en ese aspecto, pero a día de hoy no es suficiente. Entonces, si nosotros planteamos una sucesión seria, una transición del sistema actual a un sistema futuro, tendría cierto sentido el poder hablar de otros tipos de energías, como podría ser la nuclear, y temporalmente el poder aumentar nuestro número de centrales. Pero no existe una planificación, y yo no estoy de acuerdo con esto de que unas energías más baratas las tengamos que separar de las otras, porque al final, si nosotros queremos desde la política promocionar un tipo de energía, tenemos que fomentar un caldo de cultivo para transformar lo que a día de hoy se viene haciendo, lo que tenemos que dar los mimbres para transformar. Lo que no podemos hacer es decir, ala, ustedes están ahí, ponemos un mix energético que ustedes pueden empujar en una subasta y vamos a premiar algún tipo de energía, pero no, no, no. O sea, nosotros tenemos que intentar una transición razonable, lógica, que tenga sentido en una economía global. Nuestro país no es competitivo en cierta manera porque no tiene una reforma energética seria. Ahora mismo lo estamos sufriendo, y sin embargo, por ejemplo, no se puede hablar de las energías nucleares, que están como, en cierto modo, demonizadas por parte de la izquierda. Es decir, vamos a hablar seriamente de cuál es la transición que queremos. España es un país que puede ser puntero en las renovables, España ha invertido en las renovables, pero también ha dado inseguridad jurídica, tampoco ha habido ambición de país a la hora de transformar y hacer una reforma energética. Es decir, ¿a dónde queremos llegar? Y ese discurso tendríamos que llevar a la Unión Europea. Lo que está clarísimo a día de hoy, en pleno siglo XXI, es que el ser humano cada vez va a necesitar más energía, más fuentes. Vamos a hacer una transición lógica y razonable, vamos a apoyarnos en energías limpias. Y yo sigo diciendo las nubes.